Y las autoridades del Departamento de Arauca capturaron a alias Ñeque, cabecilla de las disidencias de las FARC en esta región del país. El subversivo es indicado de terrorismo, rebelión y extorsión a los gremios de Tame y Puerto Rangón. El Ejército Nacional, en una operación militar conjunta con la Armada Nacional y la Policía Nacional, logró la captura de un individuo señalado de hacer parte del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera de las Disidencias de la FARC, quien presuntamente habría participado en un gran número de acciones terroristas en esta región del país. La operación militar se llevó a cabo en la zona urbana de Tame, hasta donde llegaron tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 52 y la Policía Nacional, logrando la captura de alias Ñeque, hombre de confianza del tercer cabecilla de finanzas del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera de las Disidencias de la FARC. Alias Ñeque se le atribuye acciones terroristas como el bloqueo del eje vial con explosivos en la vereda de Santo Domingo en Tame, el hurto de dos camionetas de la Unidad Nacional de Protección , en noviembre de 2018, a la líder social Tilsia Naiza Quintero. Al mismo tiempo era el encargado de extorsiones a gremios de los municipios de Tame, Puerto Rondón y se le acusa también de estar realizando actividades de inteligencia delictiva a la tropa y proselitismo político-organizativo y demás masas en la región. Con la captura de este sujeto se logra afectar la red de apoyo al terrorismo. Esta estructura criminal pierde la capacidad para el desarrollo de acciones terroristas en el departamento. Al mismo tiempo, se frustran las acciones criminales que tenía prevista contra la población civil y la fuerza pública. El trabajo conjunto y coordinado desarrollado en esta zona del país ha permitido debilitarla, neutralizar sistemáticamente las intenciones criminales del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera de las Disidencias de la FARC, que atentan permanentemente contra la dignidad, integridad y libertad de las personas en el territorio llanero.